Jamás olvidarán el 28 de noviembre de 2001, la tranquila ciudad rural de Chester, Carolina del Sur, despertaba con la noticia más espantosa. La casa de uno de sus residentes más antiguos se había quemado hasta los cimientos. Esa misma mañana, alrededor de la 1 y 40 de la madrugada, los bomberos acudieron rápidamente al lugar del incidente y trabajaron incansablemente para apagar el incendio. En ese momento, creyeron que la casa estaba vacía, pero cuando las llamas disminuyeron, lo que encontraron los sacudió hasta la médula. Sí, amigos, encontraron los cuerpos de Joe Pittman, de 66 años, y su esposa, Joy Pittman, de 62. Pero no fue el fuego lo que los alcanzó, y definitivamente, tampoco el humo. Alguien diabólico había matado a tiros a esta pareja de ancianos, justo antes de prender fuego a su casa. Los Pittman habían sido miembros cariñosos y responsables de la comunidad de Chester durante varias décadas, y su nieto de 12 años, Christopher Frank Pittman, también se alojaba con ellos. Pero ¿dónde estaba? El cuerpo del niño de 12 años no estaba en el edificio quemado, lo cual fue un alivio. ¿Había sido secuestrado? Esta fue una de las muchas preguntas que la policía tuvo que responder cuando llegó a la escena del crimen. Christopher Frank Pittman estaba desaparecido y, para empeorar las cosas, el Nissan Pathfinder de sus abuelos tampoco estaba a la vista. Alguien se lo tenía que haber llevado. ¿Se trataba de otro caso de asesinato premeditado, incendio provocado y secuestro? ¿Podría ser que el autor de este horrible crimen hubiera matado a los abuelos, secuestrado al nieto de 12 años, quemado la casa hasta los cimientos y se hubiera llevado la camioneta? Para la consternación de la policía, el caso se estaba complicando rápidamente, y al mismo tiempo, se estaba convirtiendo de inmediato en un misterio. Sin embargo, nada los prepararía para la verdad. Este fue un caso tan extraño que, cuando terminemos, es posible que les queden más preguntas que respuestas. Para comprender adecuadamente este incidente y el asesinato sin sentido de Joe y Joey Pittman, tenemos que remontarnos al 9 de abril de 1989, fecha de nacimiento de Christopher Frank Pittman, nieto de Joe y Joey. El joven nació en Florida en una pareja disfuncional, mientras su madre era negligente, irresponsable y ausente de su vida. Su padre, cuyo nombre también era Joe, atravesaba una rápida serie de malas relaciones con mujeres y drogas. También se informó que el padre de Chris era violento con él cuando era niño. Pero abordaremos eso a medida que avancemos en la historia. Christopher tenía una hermana mayor, Daniel, y juntos tuvieron que soportar el caos de su infancia. Sin embargo, cuando las cosas se pusieron insoportables para Chris, sus abuelos tuvieron que intervenir. Joe Pittman era el abuelo paterno de Chris, y todos los que lo conocieron lo describieron como un hombre severo y obstinado, pero que también era un miembro cariñoso y solidario en su comunidad. Era un hombre duro que se preocupaba profundamente por su fe, su familia y su música. Esto era algo que podía expresar libremente en la iglesia metodista local en Chester, Carolina del Sur. También tenía debilidad por su nieto. Entonces, cuando se enteró del caos que vivía el pequeño, lo sacó de Florida y lo trajo a vivir con él y su esposa en Chester, Carolina del Sur. Gracias a Dios, el cambio resultó ser la cura perfecta para Chris. Al principio, todos tenían claro lo herido que estaba el joven. La comunidad de Chester lo describía como un niño educado, pero extremadamente tranquilo. En la iglesia metodista, los miembros e incluso el capellán notaron lo reservado que era Christopher e hicieron todo lo posible para que se sintiera como en casa. Con el tiempo funcionó. Christopher se volvió más expresivo, divertido, cariñoso y lleno de vida. Se adaptó perfectamente y encontró la estabilidad y el entorno acogedor que todo niño necesita y merece tener. Sin embargo, ya sabes cómo van estas historias. A menudo, son los momentos más tranquilos los que preceden a la tormenta. Y en el caso de Chris, su vida estaba a punto de corregir el rumbo hacia el caos de su pasado. Un día, el padre de Chris vino a Carolina del Sur a por su hijo. Su madre había regresado y había una falsa promesa de familia una vez más. Así pues, Chris regresó a Florida con su padre. Antes de continuar, creo que es importante señalar que todo lo que hemos mencionado hasta ahora le sucedió a Christopher Pittman antes de que cumpliera 12 años. No mucho después de que Chris regresara a Florida, su insolente madre desapareció una vez más. Una mañana se despertó y descubrió que su genitora se había ido sin previo aviso. Por esa época, su padre también estaba atravesando su tercer divorcio y la presión llegó a ser tanta que un día Chris, de 12 años, decidió huir por su cuenta. Quería volver a estar con sus abuelos. Quería la seguridad y estabilidad que alguna vez obtuvo de ellos, pero no llegó tan lejos. La policía lo encontró a 24 kilómetros de su casa y lo llevó de regreso con su padre. En casa, Chris empezó a volverse loco y desesperarse. Ya no estaba interesado en quedarse en Florida, ni con su padre, ni con su hermana mayor, Daniel. Tenía rabietas y esas rabietas pronto se convirtieron en episodios depresivos. Un día, las cosas empeoraron demasiado cuando agarró un cuchillo y amenazó con suicidarse delante de Daniel. Según ella, él dijo, ¿sabes? Prefiero morir antes que vivir en esta casa contigo y papá. Fue esta amenaza suicida la que convenció a su padre de devolverlo con sus abuelos, pero puede que fuera demasiado tarde. Sí, amigos, Chris ya había cambiado. La comunidad que alguna vez lo había criado para convertirlo en un niño divertido, cariñoso y expresivo, ya no lo reconocía. No era él, señores. Peor aún, también había desarrollado mal genio. Muy mal genio. Se estaba metiendo en peleas con cualquiera, siempre buscando la boca a todos. Con sus compañeros de clase, tuvo un episodio en el que estranguló a un colega de estudios en el autobús escolar. En la iglesia, las cosas llegaron a un punto de ebullición la noche del 28 de noviembre, cuando Chris comenzó a patear el respaldo del banco del piano, molestando al pianista y a todo el servicio. Como era de esperar, sus abuelos estaban indignados, especialmente su abuelo, Joe. Chris y sus abuelos tuvieron que salir temprano de la iglesia ese día, y cuando llegaron a casa, Chris recibió una paliza de Joe por su mal comportamiento. Más tarde esa noche, los Pittman, tanto Joe como Joy, fueron encontrados con agujeros de bala en la cabeza. Su casa se incendió y Chris Pittman, de 12 años, su nieto, desapareció. Ahora que estamos entendiendo todo, quiero que prestemos mucha atención a la historia, porque aquí es donde las cosas empiezan a ponerse extrañas. ¿Casa en llamas? Listo. ¿Alguien llama a los bomberos? Listo. A la mañana siguiente, la policía llega al lugar. De vuelta en Florida, el padre de Chris recibe una llamada informándole que la casa de sus padres está en llamas e inmediatamente viaja a Chester, Carolina del Sur, solo para descubrir que no solo sus padres fueron asesinados a sangre fría, sino que su hijo también estaba ausente. En ese momento, la búsqueda de su hijo ya estaba en marcha, y no pasó mucho tiempo antes de que lo encontraran. Christopher Frank Pittman fue encontrado en la camioneta de sus abuelos por dos cazadores de ciervos en el bosque, a algunas millas de la casa quemada de sus abuelos. La camioneta se había averiado, y Chris les dijo que había sido secuestrado por un gran hombre negro, que había disparado a sus abuelos, quemado su casa y lo había secuestrado. Los cazadores de ciervos se inclinaban a creerle, pero algo andaba mal. El niño de 12 años estaba inquietantemente tranquilo. No se estaba comportando como un crío que acababa de pasar por ese tipo de trauma. Para un niño tan pequeño como él, esperaban que estuviera aterrorizado. Cuando llegó la policía, les repitió la historia, y fue tan detallada que le creyeron. Sin embargo, también notaron que estaba anormalmente tranquilo, y esto les llevó a creer que estaba sufriendo un shock. Entonces, fue entregado a una investigadora del sheriff llamada Lucinda McKellar, que tenía experiencia trabajando con niños. Chris se quedó con Lucinda durante toda esa tarde. Ella también se dio cuenta y quedó impresionada por lo tranquilo que estaba y lo bien que estaba manejando la situación. Durante toda la tarde con ella, jugó a las cartas y miró televisión con ella. Sin embargo, cuando el sol se puso en el horizonte, la verdad empezó a salir a la luz. El investigador de incendios provocados del caso, Scott Williams, llegó esa noche e interrogó extensamente a Chris, y resultó que Chris había estado mintiendo todo el tiempo sobre el secuestro, sobre el gran hombre negro y prácticamente todo. Resultó que Chris, de 12 años, armado con una escopeta, se había colado en la habitación de sus abuelos cuatro horas después de que su abuelo le hubiera dado una paliza por su arrebato. Chris les había disparado cuatro veces mientras dormían, matándolos instantáneamente en el acto. Fue él quien prendió fuego a la casa, se llevó la camioneta, las armas, el perro de la familia y 33 dólares en efectivo. El niño de 12 años acababa de confesar haber cometido asesinato premeditado, robo e incendio provocado. Era difícil de creer, y lo que empeoró la situación fue el hecho de que Christopher Pittman no sentía ningún remordimiento. Estar sentado en una habitación con un niño de 12 años que acaba de matar a sus abuelos es una cosa, y luego, ya sabes, escucharlo decir, no lo siento, sobre lo que le había hecho a la gente que supuestamente más amaba en su vida. Fue bastante impactante. Dios mío, este es un niño de 12 años y no lo queréis creer, pero eso es lo que nos estaba diciendo. Ahora bien, ¿por qué un niño de 12 años asesinaría a sus abuelos, abuelos a los que obviamente amaba? De alguna manera, el padre de Chris sintió que tenía una respuesta a esa pregunta. Según él, el culpable no fue su hijo, el verdadero culpable fue el Zoloft. Sí, Zoloft, el antidepresivo. Y si te preguntas qué tiene que ver un antidepresivo con que un niño de 12 años mate a sus abuelos a sangre fría, entonces te estás haciendo la pregunta correcta, ¿por qué encaja todas las últimas piezas del rompecabezas de esta trágica historia? Volvamos sobre nuestros pasos hasta la primera vez que Chris tuvo una crisis. Esto fue después de que su padre lo sacara de la casa de sus abuelos y después de que su madre lo abandonara una vez más sin previo aviso. Por esa época, dijimos que Chris tenía rabietas y esas rabietas derivaron en depresión. Al principio fue leve, por lo que los médicos le recetaron Paxil, un antidepresivo. Sin embargo, las cosas empeoraron y hablamos sobre cómo amenazó con suicidarse si no le permitían regresar con sus abuelos en Carolina del Sur. Su padre estuvo de acuerdo y lo enviaron de regreso con sus abuelos. Ahora estamos sobre hielo fino. Verán, en Chester, Carolina del Sur, el medicamento Paxil no estaba disponible, por lo que un médico de la ciudad le recetó Soloft. Ambos fármacos son ISRS, que es un nombre elegante para clasificar un grupo de fármacos que se utilizan como antidepresivos en el tratamiento de trastornos depresivos mayores, trastornos de ansiedad y otras afecciones psicológicas. Paxil y Soloft podrían tener modos similares de acción selectiva, pero sustituir abruptamente uno por otro está lejos de ser aconsejable. Entonces, cuando Chris cambió a Soloft, podría haber sufrido abstinencia de Paxil. Supuestamente empezó a experimentar los efectos secundarios negativos del nuevo medicamento. Su hermana mayor, Daniel, testificaría que su hermano se quejaba de una sensación de ardor en todo el cuerpo que requería analgésicos y que a menudo expresaba un comportamiento volátil hasta el punto de volverse maníaco. Cuando el médico se enteró de los efectos secundarios, ¿qué hizo? Bueno, duplicaron su dosis diaria de 100 miligramos a 200 miligramos. Ahora, la mayoría simplemente llamaría a este niño un asesino retorcido y enfermo. Pero el equipo de defensa de Chris creía que tenían una explicación razonable. Afirmaron que este aumento de prescripción podría haber sido lo que llevó a Pittman a estrangular a un compañero de estudios, y podría haber sido lo que causó la escena en la iglesia que llevó a que su abuelo le pegara, y también podría ser la razón por la que asesinó a sus abuelos a sangre fría. Este fue el argumento de la defensa cuando el caso de Chris fue llevado a los tribunales, tres años después de cometido el crimen. Chris fue arrestado, retenido hasta los 16 años, y luego fue juzgado como adulto el 31 de enero de 2005. Durante esos tres años, la historia de Chris comenzó a cambiar, pero solo ligeramente. No negó haber matado a sus abuelos, pero cambió algunos detalles. Dijo que su abuelo no le dio una paliza esa fatídica noche, y que lo mató porque estaba bajo los efectos de una sobredosis de Zoloft. Todos en su familia le creyeron, todos, desde su hermana mayor hasta su abuela materna y su propio padre. Según Chris, el Zoloft había provocado lo que un psiquiatra forense llamaría más tarde alucinaciones de mando. En términos más simples, una voz le ordenó asesinar a sus abuelos. Dijo que era como un sueño o un programa de televisión que no podía apagar ni dejar de mirar. Estas voces en mi cabeza simplemente resonaban en mi cabeza y se hacían más y más fuertes. ¿Y qué decían esas voces? Matar. La tarea de convencer al jurado de que el crimen de Chris fue el resultado de los efectos secundarios negativos de la droga, recayó en la defensa y trajeron a dos científicos para respaldar la afirmación. El primer experto en la defensa fue una psiquiatra forense llamada Lynette Atkins, quien dijo que la noche en que Chris mató a sus abuelos, él no tenía el control. Estaba psicótico y escuchó alucinaciones de comando, que le ordenaron apretar el gatillo y quemar la casa. También dijo que su falta de emociones después del asesinato fue otro efecto secundario de la medicación. Debemos saber que Atkins, que en ese momento evaluaba a los acusados juveniles para el estado de Carolina del Sur, tenía un historial de testificar en nombre de la fiscalía, pero en este caso, ella estaba del otro lado de la valla, por lo que sorprendió a todos. El segundo testigo experto que testificó en nombre de la defensa fue el Dr. Richard Capit, un científico que había trabajado para la administración de alimentos y medicamentos de los Estados Unidos durante 14 años, y una vez aprobó el Soloft para ensayos clínicos en humanos. Ahora creía que la medicación podría cambiar drásticamente el comportamiento de algunos jóvenes al provocarles ira inducida químicamente. Además, durante el primer periodo de sus tres años de encarcelamiento antes del juicio, otro psiquiatra afirmó que Pittman todavía sufría de manía y utilizó insultos raciales contra los guardias de la prisión. Cada argumento y evidencia de la defensa apuntaba al Soloft como el verdadero culpable del terrible crimen de Chris. Sin embargo, mientras la defensa trabajaba arduamente en el caso Soloft, la fiscalía trabajó incansablemente para desacreditarlo. Los fiscales culparon de todo a la mezquindad y a un niño que fue disciplinado por sus abuelos. Dijeron que solo un criminal con pensamiento adulto podría tramar, planificar y llevar a cabo una serie de crímenes tan horribles. Porque recuerden, él no solo mató a sus abuelos, prendió fuego a su casa e inventó una historia falsa para ocultar sus repugnantes acciones a las autoridades. La fiscalía tuvo esto en cuenta y dieron todos sus esfuerzos por demostrar que el medicamento recetado no jugó ningún papel en los viles actos. Presentaron evidencia del comportamiento volátil que Chris había exhibido antes de que le introdujeran cualquiera de las drogas. La defensa lo negó o lo descartó como si un niño fuera un niño. Luego, la fiscalía señaló que el Soloft había estado en el mercado desde principios de los años 90 y era el antidepresivo más recetado en Estados Unidos en ese momento. En ningún otro caso, la droga había convertido a un individuo en un monstruo. Luego, trajeron a sus expertos médicos. Un psiquiatra llamado James Ballinger dijo, y cito textualmente, no hay evidencia de que no estuviera pensando correctamente. Había muchas pruebas de que sabía que lo que había hecho estaba mal. También recordó al jurado que Chris había ideado una forma de escapar, culpando de los asesinatos a un hombre negro. Luego, otro psiquiatra que había hablado con Chris horas después de su confesión, recordó lo poco arrepentido que había estado Chris y cómo restó importancia a sus acciones cuando declaró, ellos lo pidieron. Luego, la gota que colmó el vaso fue cuando la fiscalía llamó al estrado al vicepresidente de Pfizer, el doctor Steven Romano, y éste reconoció que si bien su investigación mostraba un mayor riesgo de agresión, no había ningún vínculo con el homicidio. El juez llamó a la defensa a un lado y les dio la opción de llegar a un acuerdo de culpabilidad que podría permitir que Pittman obtuviera una sentencia mínima de tres años, pero la rechazaron. Los abogados defensores estaban convencidos de que el jurado no podría decidir por unanimidad que Chris era culpable. El 15 de febrero de 2005, Pittman fue declarado culpable de asesinato y sentenciado a 30 años de prisión. ¿Pero fue esto justicia? Esta fue la pregunta que se hicieron todos los que presenciaron el proceso y escucharon el veredicto. Después del juicio, algunos miembros del jurado comenzaron a dudar. Dos miembros admitieron que se sintieron coaccionados a tomar su decisión y otro miembro del jurado discutió abiertamente el juicio con su esposa y el camarero durante las deliberaciones, por lo que la sentencia quedó anulada. Las apelaciones se presentaron ante la Corte Suprema de Carolina del Sur. Hubo una petición y la gente pidió que Pittman no fuera trasladado a la penitenciaría para adultos, pero la solicitud fue denegada. Después de que Chris se declarara responsable el 11 de junio de 2007, fue declarado culpable de dos cargos de homicidio voluntario y se convirtió en un hombre libre en 2023, a la edad de solo 34 años. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería, eh. Gracias por ver el video.